Acerca del pronunciamiento de la Iglesia, también somos muy respetuosos de la Iglesia católica y de todas las iglesias. Y la verdad es muy buena la relación con todas las iglesias. Y excepcional la relación con el Papa Francisco. Es el mejor Papa que ha tenido la Iglesia católica en mucho tiempo. Y sin duda el mejor Papa para con nosotros los mexicanos en circunstancias de transformación. Por eso, porque el Papa que ejercía en la época de la independencia, pues condenó a los insurgentes independentistas.